El Perú Hace algunos años declararon que el Perú ya no es un país subdesarrollado, es un país que ya está en pleno desarrollo y este cambio radical se ha producido en los últimos 20 años. Todos los gobiernos que lograron ese gran cambio están ahora en el Poder Judicial. Tenían un gran mérito por su trabajo con el país, abrieron las fronteras y de esa manera el Perú entró en el mercado mundial. Hubo inversiones y el Perú empezó a exportar. La riqueza de un país está en la exportación porque los mercados internos de la gran mayoría de los países son muy pequeños. En el Perú hay 30 millones de habitantes. ¿Cuántos realmente gastan mucho dinero en el mercado? Mi país tiene 11 millones de habitantes, tiene el tamaño del departamento de Lima, pero está entre los 10 países más ricos del mundo en cuanto a ingreso per cápita. No hay en cuanto a presupuesto, pero ingreso per cápita. ¿Por qué? Está riqueza por la exportación. El Perú tenía tradicionalmente solo exportación de minerales, pero ahora ya tiene otras exportaciones y muchas con un porcentaje ya alto importante. Dice, había un cambio radical en la economía, pero ¿por qué los hombres que lograron esta gran hazaña están ahora con problemas judiciales? ¿Por qué también se metieron en la corrupción? Sin duda que en muchos países del mundo existe esto, pero no se ha destapado. Y en el Perú se destapó. Y por eso se da el problema. Entonces, uno se pregunta ¿por qué este fenómeno de la corrupción? Para entender toda esta problemática, porque los únicos valores importantes en el mundo actual son los valores materiales. Sin duda son importantes, porque el hombre necesita vestirse, comer, tener un techo, poder movilizarse, pero no son los únicos valores. ¿Por qué se da este fenómeno? Entonces tendríamos que regresar en la historia y voy a sintetizar un poco a lo que los anteriores expositores les han hablado. El gran cambio empieza con el filósofo inglés John Locke, que afirma que el hombre es libre y por ser libre y tiene también inteligencia, puede pensar, planificar, organizar, y no solamente es rey. Es una crítica al sistema monárquico que era el sistema político-económico que era el sistema político-económico del mundo occidental, que se conocía. Entonces, no es posible que una sola persona sea dueña de todo y decide sobre todo. Todos sabemos pensar, todos sabemos actuar. Y se declara la autonomía de la persona humana. Concepto sobre todo utilizado por el otro gran filósofo, Emmanuel Kant. El hombre es autónomo, no depende de un rey. Pero en la misma época de John Locke había otro filósofo escocés, David Hume. Y en diferencia con Locke, él no reconoció lo que se llamaba tradicionalmente la ley natural, que es una mala expresión de lo que quiere decir. Es decir, el hombre tiene valores, valores espirituales y se llama la ley natural. Esos valores no son una ley y tampoco son naturales porque la naturaleza refiere a la biología. Y los valores no están en la biología, por lo menos espirituales, y no son una ley. Pero es una afirmación que ya viene de Aristóteles que el hombre tiene en sí la capacidad de conocer el bien y hacer el bien. Y este posteriormente fue asumido en la Edad Media por la Iglesia Católica y principalmente el gran representante, teólogo, Tomás de Aquino. Pero David Hume no comparte esta opinión. David Hume duda de la inteligencia racional. Él dice, el hombre tiene solamente un conocimiento sensitivo y por lo tanto todo actuar, todo pensamiento será limitado por nuestro conocimiento sensitivo. El conocimiento electoral no tiene este significado que tradicionalmente se le ha dado. Entonces, un concepto de justicia adquiere otro sentido. Los hombres entre ellas se reúnen, se ponen de acuerdo, él no habla de justicia sino de la simpatía entre los hombres, él organiza su vida. Entonces, tenemos en el liberalismo tradicional dos corrientes. La de Hume, que defiende la libertad del hombre pero también los valores, y la de David Hume, que desconoce los grandes valores y entiende la libertad como la capacidad del hombre para actuar independientemente de todos los valores. Es esta corriente que al predominar en la historia, en el primer, en el pensamiento de Locke, el liberalismo también reconoce la igualdad. también se opusieron al sistema monárquico donde había esclavitud y siervos, etcétera. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales. En el pensamiento de Hume ya no, porque no hay diferencia entre los hombres y algunos avanzan más rápido, dominan más que otros y se da otro corriente de pensamiento, otro corriente de actuar, de organizarse. En este primer corriente de Locke, que va a tener mucha influencia en la Revolución Francesa, se formulan los derechos humanos. Los derechos humanos no vienen del comunismo, al contrario, en 1948, cuando después de las dos guerras mundiales los países se reúnen para decir que tenemos que acabar con las guerras, tenemos que ponerles de acuerdo, formulan los derechos humanos y regresen a la Revolución de París donde se formuló por primera vez los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos tienen su origen en la corriente de Locke y posteriormente muy desarrollado y defendido por Emmanuel Kant en el pensamiento liberal. Entonces, la modernidad se va a desarrollar por primera vez la ciencia que Marco Polo había traído desde la India y de China, pero que ya lo habían abandonado. El gran desarrollo de esas ideas originales que vienen de China y la India se van a desarrollar en Europa y en Estados Unidos. Por eso que ellos van a ser los países que dominan la ciencia y la tecnología durante mucho tiempo. Recién habrá entrado en la gran competición de China y otros países como Corea del Sur, etc., también la India. Este conocimiento científico se ve como la solución para el hombre. Por medio de la ciencia se va a poder dar al hombre la felicidad, que es la gran preocupación de todos. Todos los hombres buscan ser felices y dicen la iglesia y la fe el Papa no lo ha logrado totalmente, nosotros sí lo vamos a lograr por medio de la ciencia. Pero después del siglo 16, 17, 18 no lo han logrado. La ciencia ha aportado mucho, ha hecho la vida más posible para el hombre, pero han sido las guerras, han sido la pobreza, han sido todos los problemas entre los hombres, no se logró. Y por eso que en el siglo 19 surge la duda sobre el valor de la razón, que son tres, que es Marx, Freud y Nietzsche. Marx dice, el hombre es producto del desarrollo de los modos de producción. La producción son la tierra, las herramientas, hasta lo más sencillo, una piedra afilada, hasta lo más complicado, sofisticado de hoy en día, como las computadoras. el hombre es un producto desde el desarrollo material de los modos de producción. Y Freud dice, el hombre también tiene una subconsciencia, no solamente tiene razón que es el conocimiento explícito, sino sus experiencias positivas, negativas que tiene en el trato con las otras personas, con las circunstancias de la vida, pasan al hombre en un lugar desconocido, subconsciencia, no es conciencia, y influyen en el comportamiento de la persona humana. Una persona puede de repente tener reacciones muy fuertes sin explicación, no había motivo, ese precisamente su origen está en la subconsciencia, los psicólogos le pueden explicar mejor que yo. Y finalmente lo que hemos considerado el profeta del siglo XX, Friedrich Nietzsche, que claramente dice, la razón no tiene ningún valor, claro, él se equivoca, el conocimiento no es absoluto, el hombre sí puede conocer algo, el conocimiento humano tiene cierto valor, pero él lo declara sin valor y dice que el hombre es instinto. Entonces, hemos llegado a una situación lo que vamos a ver en el siglo XX del individualismo, si el hombre no tiene razón, no tiene normas, no hay valores, si cada uno hace su vida como puede, cada uno trata de aprovechar como puede, trata de autorizar a todos los demás como puede, solo en función del mismo. es lo que va a primordinar de la sociedad en el siglo XX y vivimos hoy en día que hemos llamado el individualismo. en parte tiene su origen en el filósofo humano del Kant, él no acepta como Aristóteles Tomás Aquino que los valores están dentro de la persona humana, la persona humana no puede tener ninguna relación con lo absoluto, todo es producto de su razón. Entonces, como no hay ninguna posibilidad metafísica de hablar de valores, él cuestiona el conocimiento sensitivo totalmente en contra de David y dice que el único conocimiento universal, los valores son universales, son los juicios a priori. el hombre tiene un conocimiento a priori pero no tiene contenido porque si este conocimiento tuviera contenido tendría que entrar en relación con los sentidos, con el mundo material y de esta manera dice los normas serían interesadas. Entonces, él considera que no puede intervenir en ningún aspecto biológico corporal en la ética porque ya no sería desinteresada. efectivamente con el hombre en su economía racional se expresa inevitablemente aparece un interés pero el hombre puede manejar este interés el hombre puede sacrificar un interés por un fin mayor por un bien mayor por esta posición de Kant de negar un cierto valor al conocimiento sensitivo de negar las pasiones los sentimientos las emociones porque también es una expresión la parte material biológica del hombre va a declarar precisamente que la libertad no tiene un contenido lo que vamos a después encontrar John Stuart Mill y finalmente desemboca Nietzsche que dice la razón no puede aportar nada y terminamos en el siglo XX con el famoso filósofo francés Jean Paul Sartre que la libertad es ser libre el hombre puede hacer lo que quiere entonces vivimos entramos en una sociedad donde cada persona puede hacer lo que le da la gana porque querer indicar lo que es el bien iría en contra de otras personas que no están de acuerdo con este bien entonces los javieres deben ser neutrales los javieres no pueden dar orientaciones indicaciones estamos en la sociedad pluralista pero el pluralismo no es no es una ética la pluralismo es una gran variedad de pensamientos éticos o no éticos entonces tenemos por un lado todo este problema filosófico que es sintetizado rápidamente pero espero que les han explicado anteriormente tenemos la aparición de ciencia que es un acercamiento a la materia una descripción una verificación de la materia y finalmente la tecnología si se daba un cierto valor a la ciencia y se consideran las leyes universales en el mundo actual de la tecnología la ciencia está al servicio de la tecnología y la tecnología va cambiando el lema de hoy en día es el cambio todo cambia y tiene que cambiar lo más rápidamente posible se debe producir y concebir eso está muy bien producir y concebir pero no es lo único entonces el gran filósofo alemán Jürgen Abrams que es de tendencia marxista tiene una fuerte crítica a todo este mundo teológico y también al pensamiento marxista para Marx el hombre es el trabajador el obrero el que transforma la materia y se estudia solamente en toda esta corriente la relación del hombre con la materia también en la filosofía pragmatista que sube en el siglo XIX que es muy fuerte en Estados Unidos el hombre es producto del mundo físico la física determina la biología la biología de la psicología y la psicología de la economía allá vimos que las dos grandes ideologías del liberalismo y del socialismo se encuentran en su visión materialista del hombre la sociedad del universo por uno es el desarrollo de los modos de producción y para el liberalismo en la corriente de Jung el mercado la producción y el consumo del mercado entonces esas dos ideologías opuestas en muchos aspectos coinciden en su visión materialista del hombre y la sociedad haber más dice el hombre no solamente es relación con la materia el hombre también es relación con otros hombres en las empresas en los colegios en las universidades en las instituciones el hombre no solamente trabaja el hombre también se encuentra con otros hombres otras personas y debe establecer una relación con esas otras personas el enfoque materialista del hombre y la sociedad no reflexiona sobre esta relación no tiene una respuesta para esta relación ya vimos todos los grandes problemas que ustedes deben haber escuchado en la primera conferencia la trata de personas que son el negocio más grande en el mundo el hombre es un objeto que se puede comprar y vender es igual a la esclavitud de siglos atrás el mar lleno de plásticos están todos destrozando toda la vida en el mar el narcotráfico muy importante yo leí en periódico que la mitad de la constricción y la mitad del comercio en el Perú está en manos del narcotráfico aprobaron el uso de la marihuana en Uruguay ahora también en Canadá recién aprobaron la ley en Canadá una empresa invirtió 600 millones de dólares en ese negocio arriesgaron 600 millones de dólares habían estudiado muy bien de mercado y saben que lo van a recuperar y ganar mucha plata es decir visión materialista del hombre y Habermas dice la relación entre los hombres tenemos que resolver por medio de la comunicación la teoría de la comunicación ese teoría de la comunicación se expresa en el consenso tenemos que conversar entre todos nosotros y llegar de acuerdo como debemos comportarnos porque la ética se refiere al comportamiento del hombre que son 7 mil millones de personas en el mundo como vamos a conversar y problema en todos los idiomas entonces todo se deriva a los parlamentos a los congresos nacionales donde ellos dicen la represión del pueblo como debemos pensar como debemos actuar y se formula una ley esta no es ética desde el momento que se refiere una ley uno está obligado a cumplir la ley y si no cumple con la ley recibe una sanción ese es derecho no es ética la ética es cuando la persona libremente por decisión libre cumple con los valores es decir la intención la conciencia de los valores es el inicio de la ética si no hay este inicio no podemos hablar de ética pero el mundo material no hay reflexión sobre este aspecto personal subjetivo todas las ideologías la ciencia y la tecnología están orientadas hacia la materia y no en reflexión sobre el hombre la materia es el pensamiento es hablar sobre lo que está fuera del hombre la materia hablar de los otros lo que hacen o no hacen la tercera persona no en reflexión del hombre sobre sí mismo una introspección donde están precisamente ubicados los valores porque los valores espirituales no están en el mundo material están en la conciencia de la persona una misma por reflexionar sobre sí mismo puede descubrir los valores y esos valores son lo que se llamó las virtudes esos valores nos dicen cómo debemos comportarnos la pregunta es de dónde viene esta conciencia de dónde vienen esos valores ya entramos en un problema metafísico de dónde viene el hombre ningún nombre ha creado a sí mismo el hombre no es tan autónomo como él piensa el hombre encuentra a sí mismo como existiendo nadie de nosotros ha decidido nacer en el Perú o en la costa o en la selva o nacer en China o en Alemania o en Inglaterra nadie ha decidido nacer en una familia rico o pobre o clase media el hombre se encuentra no es autónomo en su origen el hombre es un don ha recibido su existencia entonces surge la pregunta ¿por qué existe? ¿de dónde viene? todos los grandes filósofos lo han formulado ¿por qué existe algo y más bien nada? porque no si no tengo explicación de mi existencia sería más fácil decir que nada existe pero existo entonces si existe debe existir por algo se podría decir Dios pero no podemos decir quién es Dios pero indirectamente sí podemos entender que la fe en Dios da una explicación a nuestra existencia no podemos probar que Dios existe y tampoco podemos probar que no existe porque son afirmaciones absolutas y el hombre no tiene la capacidad de hacer una afirmación absoluta el conocimiento del hombre siempre es limitado el marxismo dice el origen de toda la materia eso no es filosofía eso es teología eso es creer que la materia es origen de todo explicación de todo el hombre no puede afirmar nada absoluto el hombre sí puede entender que el existente de Dios es una explicación de su existencia y el hombre puede encontrar en su conciencia los valores el hombre sabe también si quiere entenderse con los demás debe tratar bien a los demás entonces va a ser un buen trato de los demás el hombre no puede vivir sin los demás siempre estamos con otros en la familia en el trabajo en todas partes tenemos que tratar de convivir y ese convivir se funda en los valores en nuestra conciencia encontramos los grandes valores y tradicionalmente los valores morales lo principal son la justicia la fortaleza y la templanza y muchos otros la amabilidad la generosidad el sacrificio la entrega y tantos valores que existen hay 20 30 40 valores lo pueden leer en mi libro el valor fundamental tradicionalmente es la justicia dar a cada uno lo suyo lo mío también y lo del otro también el hombre debe tener un amor propio porque sin amor propio tampoco no puede significar nada para otra persona pero debe respetar a la otra persona y dar a otra persona también lo que le corresponde en segundo lado la fortaleza tener la energía la decisión de luchar cuando se presentan problemas el hombre no debe desanimarse no debe huir del problema debe enfrentarse y luchar para resolver el problema y en tercer lugar la templanza ese significa la moderación todo se debe tener un cierto límite beber comer y tantas otras cosas esa es la idea del sacrificio para poder vivir con otra persona debe haber templanza debe hacer un cierto sacrificio porque tener derechos también implica tener deberes los derechos de los derechos del otro para mí son deberes y los deberes para mí exigen un sacrificio es imposible convivir con otras personas si uno no quiere hacer sacrificio el gran problema mundial principalmente los matrimonios es el hegobismo el individualismo la mujer quiere hacer su vida sus cosas el hombre quiere hacer su vida sus cosas y esto es imposible claro puede haber problemas psicológicos puede ser que la persona no está bien preparada para el matrimonio etcétera pero el problema filosófico es esto en una sociedad individualista el hombre es hegobista solo busca su propio interés y no puede convivir con otras personas pero es el de San Pablo dice en sus cartas el hombre debe tratar de agradar a la mujer y la mujer debe tratar de agradar al hombre es decir para poder convivir es inevitable también que hay sacrificio por ambos lados y la cuarta virtud que no es de la moral y que Aristóteles considera la más importante es la prudencia es la inteligencia que debe ayudar al hombre a estudiar una situación evaluarla y ver cómo puede aplicar un valor por ejemplo un niño de dos años no se le da un cuchillo para comer no es prudente la prudencia hoy en día se llama el conocimiento práctico y así en toda la vida el hombre permanentemente debe tomar decisiones prácticas concretas en base de su conocimiento práctico y ver cómo puede aplicar los valores en cada situación el evangelio va a añadir otro valor que es el amor el amor tiene un aspecto material sensitivo emocional y un aspecto espiritual el amor significa buscar y hacer el bien en toda la época de la modernidad los filósofos no van a hablar del amor va a desaparecer porque el bien es solamente el valor material no el valor espiritual el filósofo francés ateo Luc Ferry que yo cito mucho en mi libro él dice gracias al fracaso de la modernidad gracias al cuestionamiento que dice Nietzsche de todo descubrimos que el sentido de la vida de la sociedad es el amor siendo ateo y recupero una idea que es tradicional en la iglesia católica la única manera para poder convivir es el amor es el hombre que tiene la preocupación de hacer el bien vivir el bien es decir ama a su vida ama a los demás ama a su trabajo y eso le permite vivir eso no evita no evita problemas problemas siempre se dan el hombre que tiene esta intención va a luchar en su vida y solo este hombre que vive los valores este hombre consigue la felicidad como dice Fernando Sabater consigue la alegría de vivir porque es el hombre que sabe compartir es gusto sabe luchar tiene fortaleza y sabe también sacrificar para poder entenderse con los demás pero el amor es lo más profundo porque hoy en día tenemos muchos reclamas por los derechos humanos pero en general son reclamos egoístas mis derechos o puede entender también la relación con los demás de punto de vista utilitaria lo que llaman do o des yo te doy pero tú me das es decir los derechos humanos tienen también su límite se puede exigir derechos humanos que van en bien del bien común una gran discusión es sobre los derechos humanos de las minorías los grupos minoritarios en el país también tienen derechos pero nunca van a poder lograr sus derechos porque son de minoría pero también tienen derechos entonces esos derechos se puede reconocer no se puede reconocer van a perjudicar no van a perjudicar a la sociedad a los derechos de la mayoría entonces el amor es el aspecto fundamental para poder caminar una sociedad en el cristianismo vimos que tiene un aspecto radical cuando Cristo dice hay que amar a los enemigos amar a el que hace el bien es decir es un una opción de la vida donde el hombre siempre quiere el bien también en cualquier circunstancia que pueda presentarse es la única manera para que una sociedad puede caminar las personas cometen errores hay que perdonar los errores yo tengo experiencia como decano cuando comete un error y yo le hablo lo niega porque en el prud tiene miedo de reconocer que cometen un error porque piensan que va a ser despedido no hay que reconocer errores todos somos perfectos por eso en el cristianismo existe el perdón es inevitable que la persona humana cometa errores y también es inevitable poder convivir que se debe perdonar los errores pero para poder perdonar los errores la persona debe reconocer que cometió los errores ese es un mensaje del cristianismo fundamental que se ha ido olvidando eliminando porque a nadie le gusta hablar de ética he escrito un libro de ética creo que soy el único en los últimos años que he hablado editado un libro de ética porque a nadie les interesa pero los problemas son profundos en parte he escrito porque ve la enorme problemática que uno ve en la facultad con los estudiantes viene por ejemplo una madre de familia a mi oficina y me dice hace dos o tres días mi esposo dejó este papelito me voy tengo otra mujer no me fastidio no me llamas él trabaja él gana la plata yo siempre he manejado la casa no tengo ni un sentado tengo acá un hijo estudiando el machismo error de educación ese hombre ha sido mal educado no tiene afecto ni para sus hijos con un hombre así nomás abandona sus hijos no se preocupa significa que nunca aprendió tener afecto para nadie él es autónomo puede hacer lo que quiere es decir una visión machista una visión un error de educación y este es muy común en toda la sociedad esa sociedad que está marcada por el interés materialista una sociedad marcada por la corrupción ¿cómo puede cambiar? cuando se detecta la corrupción pasa al poder judicial y se debe sancionar eso es necesario pero no es la solución la cierta gente va a tener miedo para entrar a la corrupción podrían descubrir y mandar a la cárcel pero otros van a aprender cómo hacerlo sin que lo descubren y van a seguir adelante con la corrupción la mitad del país está de acuerdo con la corrupción de acuerdo a las encuestas si la única solución es la educación la educación se da en la familia en los institutos educativos y por el ejemplo de los grandes líderes de la sociedad el problema es que muchos grandes líderes no son un ejemplo ese es otro gran problema el único camino para lograr un cambio de la sociedad es por la educación la educación se da principalmente a la familia porque en los institutos educativos la relación es racional el profesor enseña el alumno escucha conversa pero es un intercambio racional no es una educación completa de la persona en la familia los padres orientan aconsejan sancionan muestran afecto esto no existe imposible en el mundo educativo de colegios universidades y tampoco en el trabajo todos esos factores deben reforzar lo que se ha recibido en la familia pero muchas veces hoy en día tampoco lo reciben en la familia porque están con la idea equivocada de la autonomía cada uno es autónomo y cada uno debe hacer su vida cada uno debe vivir como quiere es un concepto totalmente equivocado de la autonomía la persona no es solo autónomo no es un ser aislado de los demás la única manera para vincularse con los demás la única manera para lograr no vender la comunidad es por el único vínculo son los valores muchas gracias